¿Estás donde te merecés estar, Pelus? ¿No estuviste con otro mejor? Hiciste algo que no tenías que hacer Es el 10, en Maradona Vos no vas a perder Me cuentan que en unos años vas a ser mejor que Pele, ¿eh? Vení, para que la gente te empiece a conocer El equipo de Sábados Circulares vino hasta Villa Fiorito Para conocer la gran promesa del fútbol argentino ¿Tu nombre? Diego Armando Maradona No se olvide nunca de lo que aprendió en el barrio, Diego Porque eso es lo que lo distingue a usted Disculpa Como sea que te llames Claudia me llamó Vos tenés que jugar Y yo trabajo cuidando tus intereses 16 años Ya tiene el bautismo Y la selección argentina Uno de los mejores jugadores de los últimos 10 años Vas a poder jugar donde quiera Menos En River Al poco que debutó Señores, se viene Diego Armando Maradona Dicen que va a ser más grande que el rey Pele No sabe lo que puede ser ese chico si no tiene una pelota Vos estás en la estrecha de la hora Colón conquistó América Pero nosotros vamos a conquistar Europa, amigo Mientras vaya ganando va a estar todo bien Pero ¿y si empiezo a perder? No te preocupes Vos no vas a perder Me debe inginocchio En nuestra casa No le lo permitiré Estamos aquí con Carlos Gilardo Hay una manzana podrera Lo sabemos todos Diego necesita distraerse A vos te conviene más el Diego muerto que Vigo, ¿no? Ojalá algún día pueda ser un buen padre Como vos ¿Cuántos hijos de Diego va a haber por el mundo? ¿En serio que estoy en bancarrota? ¿Qué le pasa conmigo, Tota? ¿De verdad piensa que yo no lo cuidé a su hijo? Diego, ¿qué pasa? Diego, despertate Lo que hace Diego lo hace él No lo hacen los demás Lo hace él Me acuerdo cuando usted era chiquito Y era feliz Con la pelota en los pies Y las patas en el barro Rego del gloria a este suelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!